El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los destinos turísticos más importantes de Chile y uno de los lugares de mayor atractivo del mundo. Decretado Parque Nacional en 1959 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, son 242.242 hectáreas de grandes bellezas naturales, en las que se pueden apreciar parajes de pampas. Espesos bosques magallánicos, lagos e impresionantes glaciares, todo bajo la silueta de los cuernos del Paine, imponentes rocas graníticas delineadas por la erosión glacial. El parque cuenta con varios senderos habilitados para excursionismo, al que concurren visitantes de todo el mundo. Dos de los circuitos más conocidos son el circuito W y el circuito O, que recorren hitos importantes del parque, adecuándose a las diferentes resistencias físicas de los excursionistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.